La Manos Arriba dos, olas, olas, olas Pero un día me cansé Ahora escucha mi relato Él me besó, me acarició, hasta mi alma estremeció No me acordé jamás de ti, en esa cama fui feliz Hacía mucho, no sentía tanto fuego Hasta reí que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó Me entregué y viví lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esta venganza hizo el final Y por vergüenza creo que solo te irá Que se rían de ti, que se burlen de ti Y que te hagan la seña con los dedos así Con la risa moneda te paqué un feliz Ahora tienes la marca y me la debes a mí Solo lastimadas, como tonto lloras Pero vete que es tarde Él me vas a buscar Para Eris, amor, Belisa Corazón cerrado Feliz cumpleaños, Belisa Neira Con mucho cariño en todo corazón Y con las manos arriba Estás en tu nacido Palma, palma parida ¿Se cansaron? No se escucha, ¿se cansaron? ¿Sí o no? La plata Si viene otra canción más buenaza Escúchala Siéntela Éxito que siempre suena con el estilo número uno Que inigualable corazón cerrado Y contienda a Miguelito Que hice mal Y que fallé A Miguel Y con las bandas arriba Tú, alguno Arriba, arriba, arriba Nos vamos para arriba Sardanita Ahí Ahora ¿Qué más da? Si tú te vas ¿Y qué más da? Si ya no estás Si me dejaste Cuanto más Te necesitaba De tu presencia Tu calor No queda nada ¿Y qué más da? Si hay soledad ¿Y qué más da? Si hay tristeza Y ansiedad Aprenderé a vivir ahora Sin tu presencia ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estás? Preguntaré Mi vida Y mi corazón Si amarte Tanto, tanto Fue mi error ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? Si mi pecado Fue amarte Y serle fiel Ahora dices Que no me amas Y te vas ¿Qué voy a hacer? Bruno Chiquiayo ¿Se cansaron? ¿Sí o no? ¿Quieren más? Levanten la mano A la gente que quiere más Levanten la mano Levanten la mano El público pide Nosotros le entregamos Suéldala ¿Qué llegó? Corazón cerrado Paz, paz Na, na, na Seguimos arrasando Con fuerza Y con la mano Yo pensaba en ti Pensaba en ti Yo confié en ti Confié en ti Pero no soy la tonta Que perdona todo Una mentirita por aquí Otra mentirita por allá Y solo está la que En mi corazón faltó Y todavía no lo puedes entender No eras un santo como me hiciste creer Y si en la mano te rompió tu corazón Si no la tienes Ahí te va la explicación Una mentira Mató mi alegría Con dos mentiras Se fue mi ilusión Otras mentiras Se volvió la esperanza Otras mentiras Mataron mi amor Una mentira Mató mi alegría Con dos mentiras Se fue mi ilusión Otras mentiras Se volvió la esperanza Otras mentiras Mataron mi amor Con la mano pa' arriba Con la mano pa' arriba Todos, todos, todos Levanten la mano Las manos pa' arriba ¡Vamos! De aquí Vaya De aquí Vaya Vaya Oli Music ¿Se les sabe o no? Con la tienda Miguelito ¿Cómo dice? Vamos a cantar con fuerza A ver Una mentira Con dos mentiras ¿Qué? Con dos mentiras Cuatro mentiras Mataron mi amor ¿Quieren más? ¡Más! ¡Ahora! Siga, siga, siga bailando Corazón Serrano ¡Suéltala! ¡Estamos en fiesta, Chiclayo! ¡Cina Garanza! ¡Molly Music! ¡Dicote Galía Lerrifarra! ¡Decidí que voy a seguir mi vida sin ti! ¡Decidí que no necesito tu amor para vivir! Yo sin ti te juro que voy a ser muy feliz Y saldré Del abismo en el que por amarte yo caí Sin fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrará para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Una estúpida ignorante Sé que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme con dolor Por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Donde estés en otros brazos Y no encuentres a otro amor Así como el que te di Decidí vivir sin ti Decidí que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti Yo sin ti Te juro que voy a ser muy feliz Y saldré Del abismo en el que por amarte yo caí Si fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrará para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Una estúpida ignorante Que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida No sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme con dolor Por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres a otro amor Así como el que te di La caribeña si suena Por todo el Perú Para Alotaxi Chiclayo Jenny Valga Las colchitas Chiclayo ¿Dónde están los aplausos Para Corazón Serrano? Por favor, fuerte, fuerte Sin lugar, agua Seguimos avanzando Seguimos, no nos detenemos Por nada Prepárense Muy pronto se viene Muchas sorpresas Muchas novedades Así que Ya Muy pronto se viene Mucho más Ahora Llegó El fuego Del sol Y aquí se baila Chiclayo Sopa Quisiera que nadie sepa Que nuestro amor se terminó Prefiero que todos piensen Que vivimos muy felices No quiero seguir mintiendo Es mejor ya terminar Para que seguir unidos Si no me amas De verdad Ni tú y yo Nos entregamos con amor Hay que aceptar La realidad Se terminó Se terminó El fuego de ese amor Ya se apagó Todo se acabó Todo terminó Corazón Serrano Desde San José Desde Nicole Feliz cumpleaños Compadre Yo soy maniaíto Ey, ey Yo soy maniaíto Ey, ey Yo soy maniaíto Ey, ey Bueno, yo sí Yo tengo líder Álvaro, Alexis Quisiera que nadie sepa Que nuestro amor se terminó Prefiero que todos piensen Que vivimos muy felices No quiero seguir mintiendo Es mejor ya terminar Tienes que seguir unidos Si no me amas Si no me amas De verdad Y tú y yo Nos entregamos con amor Hay que aceptar La realidad Se terminó Se terminó El fuego de ese amor Ya se apagó Ey, ey, ey Ey, ey Ey, ey Concienda Miguelito Nena Edwin Yesenia Molly Music La chica de Santa Rosa Y tú y yo Y tú y yo Nos entregamos con amor Hay que aceptar La realidad Se terminó Se terminó El fuego de ese amor Ya se apagó Y ahora recordemos Vamos Ey Recuerda, señor Vamos a seguir Llegó la mocita Cuando me soltero No me lo venías Amarme hasta la muerte Y un pensión en otra Todas mis amigas Comentan ahora Y andas por las calles Que no habrás sabido Bruno Ahora de casado Tú me has engañado Te he entregado todo A cambio de nada Pago sin vergüenza Yo te he mantenido No te importo nada Ya andas tú diciendo Ya andas tú diciendo Ay, 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 ay Qué linda es mi mosita Ay, 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 qué linda es mi mosita Todo mi cariño Todo mi cariño A ella se lo has dado Y a pesar de todo Y a pesar de todo Y a pesar de todo Yo le he perdonado Pago sin vergüenza Yo te he mantenido No te importo nada Ya andas tú diciendo Ay, 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 qué linda es mi mosita Ay, 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 qué linda es mi mosita Ay, 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 qué linda es mi mosita Ay, 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 qué linda es mi mosita Llegaron las bocitas Por aquí Ay, 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 ay